La moral sexual cultural y la nerviosidad moderna. Un texto de Simon Freud escrito en 1908. En su ética sexual recientemente publicada, establece von Ehrenfels en 1907 una distinción entre moral sexual natural y moral sexual cultural. Por moral sexual natural entiende aquella bajo cuyo régimen puede una raza conservarse duraderamente en plena salud y capacidad vital. Moral sexual cultural sería en cambio aquella cuyos dictados impulsan al hombre a una obra de cultura más productiva e intensa. Esta antítesis nos hará más transparente si oponemos entre sí el hacer acervo constitutivo de un pueblo y su acervo cultural. Remitiendo la citada obra de Ehrenfels a aquellos lectores que quieran seguir hasta su fin este importante proceso mental, me limitaré aquí a desarrollarlo lo estrictamente necesario para enlazar con él algunas aportaciones personales. No es arriesgado suponer que bajo el imperio de una moral sexual cultural pueden quedar expuestas a ciertos daños la salud y la energía vital individuales y que este daño, infligido a los individuos por los sacrificios que les son impuestos, alcanza por último tan alto grado que llega a constituir también un peligro para el fin social. Ehrenfels señala realmente toda una serie de daños de los que se ha de hacer responsable a la moral sexual dominante en nuestra sociedad occidental contemporánea. Y aunque la reconoce muy apropiada para el progreso de la cultura, concluye postulando la necesidad de reformarla. Las características de la moral sexual cultural bajo cuyo régimen vivimos serían, según nuestro autor, la transferencia de las reglas de la vida sexual femenina a la masculina y la prohibición de todo comercio sexual fuera de la monogamia conyugal. Pero las diferencias naturales de los sexos habrían impuesto mayor tolerancia para las transgresiones sexuales del hombre, creándose así en favor de éste una segunda moral. Ahora bien, una sociedad que tolera esta doble moral no puede superar cierta medida harto limitada de amor a la verdad, honradez y humanidad. Y ha de impulsar a sus miembros a ocultar la verdad, a pintar las cosas con falsos colores, a engañarse a sí mismos y a engañar a los demás. Otro daño aún más grave, imputable a la moral sexual cultural, sería el de paralizar con la exaltación de la monogamia la selección viril, único influjo susceptible de procurar una mejora de la constitución, ya que los pueblos civilizados han reducido al mínimo por humanidad y por higiene la selección vital. Entre estos prejuicios imputados a la moral sexual cultural, ha de echar de menos el médico uno cuya importancia analizaremos aquí detenidamente. Me refiero a la difusión, a ella imputable, de la nerviosidad en nuestra sociedad moderna. En ocasiones, es el mismo enfermo nervioso quien llama la atención del médico sobre la antítesis, observable en la causación de la enfermedad, entre la constitución y las exigencias culturales, diciéndole, en nuestra familia todos hemos enfermado de los nervios por haber querido llegar a ser algo más de lo que nuestro origen nos permitía. No es tampoco raro que el médico se vea movido a reflexionar por la observación de que precisamente sucurben a la nerviosidad los descendientes de aquellos hombres de origen campesino, sencillo y sano, procedentes de familias rudas pero fuertes, que emigraron a la ciudad y conquistaron en ella posición y fortuna, haciendo que sus hijos se elevasen en un corto periodo de tiempo a un alto nivel cultural. Pero además, los mismos neurólogos proclaman ya la relación del incremento de la nerviosidad con la moderna vida cultural. Algunas manifestaciones de los observadores más autorizados en este sector nos indicarán dónde se cree ver el fundamento de tal dependencia. W. Herb. La cuestión planteada es la de si las causas de la nerviosidad antes expuesta se hayan realmente dadas en la vida moderna en tan elevada medida que expliquen el extraordinario incremento de tal enfermedad. Y a esta interrogación hemos de contestar en el acto afirmativamente, pues nos basta para ello echar una rápida ojeada sobre nuestra vida moderna y su particular estructura. La simple enunciación de una serie de hechos generales basta ya para demostrar nuestro postulado. Las extraordinarias conquistas de la edad moderna, los descubrimientos e invenciones en todos los sectores y la conservación del terreno conquistado contra la competencia cada vez mayor no se han alcanzado sino mediante una enorme labor intelectual y sólo mediante ella pueden ser mantenidos. Las exigencias planteadas a nuestra capacidad funcional en la lucha por la existencia son cada vez más altas y sólo podemos satisfacerlas poniendo en el empeño la totalidad de nuestras energías anímicas. Al mismo tiempo, las necesidades individuales y el ansia de goces han crecido en todos los sectores. Un lujo inaudito se ha extendido hasta penetrar en capas sociales a las que jamás había llegado antes. La irreligiosidad, el descontento y la ambición han aumentado en amplios sectores del pueblo. El extraordinario incremento del comercio y las redes de telégrafos y teléfonos que envuelven el mundo han modificado totalmente el ritmo de la vida. Todo es prisa y agitación. La noche se aprovecha para viajar, el día para los negocios y hasta los viajes de recreo exigen un esfuerzo al sistema nervioso. Las grandes crisis políticas, industriales o financieras llevan su agitación a círculos sociales muchos más intensos. La participación en la vida política se ha hecho general. Las luchas sociales, políticas y religiosas, la actividad de los partidos, la agitación electoral y la vida corporativa, intensificada hasta lo infinito, acaloran los cerebros e imponen a los espíritus un nuevo esfuerzo cada día, probando el tiempo al descanso, al sueño y a la recuperación de energías. La vida de las grandes ciudades es cada vez más refinada e intranquila. Los nervios agotados buscan fuerzas en excitantes cada vez más fuertes, en placeres intensamente especiados, fatigándose aún más en ellos. La literatura moderna se ocupa preferentemente de problemas sospechosos que hacen fermentar todas las pasiones y fomentar sensualidad. El ansia de placer y el desprecio de todos los principios éticos y todos los ideales presentando a los lectores figuras patológicas y cuestiones psicopatosexuales que fomentan la sexualidad. El ansia sobrecitado por una música ruidosa y violenta, los teatros captan todos los sentidos en sus representaciones excitantes e incluso las artes plásticas se orientan con preferencia hacia lo feo, repugnante y excitante, sin espantarse de presentar a nuestros ojos con un repugnante realismo lo más horrible que la realidad puede ofrecernos. Este cuadro general que nos señala ya en nuestra cultura moderna toda una serie de peligros puede ser aún completado con la adición de algunos detalles. Wind Wanger se indica especialmente la neurastenia como una enfermedad por completo moderna y Bert, a quien debemos su primera descripción detallada, creía haber descubierto una nueva enfermedad nerviosa nacida en suelo americano. Esta hipótesis era naturalmente errónea, pero el hecho de haber sido un médico americano quien primeramente pudiese aprender y retener, como secuela de una amplia experiencia clínica, los singulares rasgos de esta enfermedad demuestra la íntima conexión de la misma con la vida moderna, con la fiebre del dinero y con los enormes progresos técnicos que han echado por tierra todos los obstáculos de tiempo y espacio opuestos antes a la vida de relación. Von Kraft-Eving dice, En nuestras modernas sociedades civilizadas es infinito el número de hombres cuya vida integra una plenitud de factores antihigiénicos más que suficiente para explicar el incremento de la nerviosidad, pues tales factores actúan primero y principalmente sobre el cerebro. Las circunstancias sociales y políticas y más aún las mercantiles, industriales y agrarias de las naciones civilizadas han sufrido en el curso del último decenio modificaciones que han transformado por completo la propiedad y las actividades profesionales y ciudadanas. Todo ello a costa del sistema nervioso que se ve obligado a responder al incremento de las exigencias sociales y económicas con un gasto mayor de energía, para cuya reposición no se le concede además descanso suficiente. De estas teorías, así como de otras muchas de análogo contenido, no podemos decir que sean totalmente inexactas, pero sí que resultan insuficientes para explicar las peculiaridades de las perturbaciones nerviosas y sobre todo que desatienden precisamente el factor etiológico más importante. Prescindiendo en efecto de los estados indeterminados de nerviosidad y ateniéndonos tan sólo las formas neuropatológicas propiamente dichas, vemos reducirse la influencia perjudicial de la cultura a una coerción nociva de la vida sexual de los pueblos civilizados o de los estratos sociales cultos por la moral sexual cultural en ellos imperante. En esta serie de escritos profesionales he tratado ya de aportar la prueba de esta afirmación. No he de repetirla aquí, pero sí extractaré los argumentos principales deducidos de mis investigaciones. Una continua y penetrante observación clínica nos autoriza a distinguir en los estados neuropatológicos dos grandes grupos, las neurosis propiamente dichas y la psiconeurosis. En las primeras los síntomas somáticos o psíquicos parecen ser de naturaleza tóxica, comportándose idénticamente a los fenómenos consecutivos a una incorporación exagerada o a una privación repentina de ciertos tóxicos del sistema nervioso. Estas neurosis, sintetizadas generalmente bajo el concepto de neuroastenia, pueden ser originadas sin que sea indispensable la colaboración de una tara hereditaria por ciertas anormalidades nocivas de la vida sexual, correspondiendo precisamente la forma de la enfermedad a la naturaleza especial de dichas anormalidades. Y ello de tal manera que del cuadro clínico puede deducirse directamente muchas veces la especial etiología sexual. Ahora bien, entre la forma de la enfermedad nerviosa y las restantes influencias nocivas de la cultura señaladas por los distintos autores, no aparece jamás tal correspondencia regular. Habremos pues de considerar el factor sexual como el más esencial en la causación de las neurosis propiamente dichas. En la psiconeurosis es más importante la influencia hereditaria y menos transparente su causación. Un método singular de investigación conocido con el nombre de psicoanálisis ha permitido descubrir que los síntomas de estos padecimientos, histeria, neurosis obsesiva, etcétera, son de carácter psicógeno y dependen de la acción de complejos inconscientes reprimidos de representaciones. Este mismo método nos ha llevado también al conocimiento de tales complejo, revelándonos que integran en general un contenido sexual, pues nacen de las necesidades sexuales del individuo insatisfechos y representan para ellos una especie de satisfacción sustitutiva. De este modo, habremos de ver en todos aquellos factores que dañan la vida sexual, cohiben su actividad o desplazan sus fines, factores patógenos también de la psiconeurosis. El valor de la diferenciación teórica entre neurosis tóxica y neurosis psicógena no queda disminuido por el hecho de que en la mayoría de las personas nerviosas puedan observarse perturbaciones de ambos orígenes. Aquellos que se hayan dispuestos a buscar conmigo la etiología de la nerviosidad en distintas anormalidades nocivas de la vida sexual leerán con interés los desarrollos que siguen, destinados a insertar el tema del incremento de la nerviosidad en más amplio contexto. Nuestra cultura descansa totalmente en la coerción de los instintos. Todos y cada uno hemos renunciado a una parte de las tendencias agresivas y vindicativas de nuestra personalidad y de estas aportaciones ha nacido la común propiedad cultural de bienes materiales e ideales. La vida misma, y quizá también muy principalmente los sentimientos familiares derivados del erotismo, han sido los factores que han motivado al hombre a tal renuncia, la cual ha sido haciéndose, ha ido haciéndose cada vez más amplia en el curso del desarrollo de la cultura. Por su parte, la religión se ha apresurado a sancionar inmediatamente tales limitaciones progresivas, ofrendando a la divinidad como un sacrificio cada nueva renuncia a la satisfacción de los instintos y declarando sagrado el nuevo provecho así aportado a la colectividad. Aquellos individuos a quienes una constitución indomable impide incorporarse a esta represión general de los instintos son considerados por la sociedad como delincuentes y declarados fuera de la ley, a menos que su posición social o sus cualidades sobresalientes les permitan imponerse como grandes hombres o como héroes. El instinto sexual, lo mejor dicho los instintos sexuales, pues la investigación analítica enseña que el instinto sexual es un incompuesto de muchos instintos parciales, se haya probablemente más desarrollado en el hombre que los demás animales superiores. Y es desde luego en él mucho más constante, puesto que ha superado casi por completo la periodicidad a la cual aparece sujeto en los animales. En la disposición de la labor cultural grandes magnitudes de energía, pues posee en alto grado la peculiaridad de poder desplazar su fin sin perder grandemente en intensidad. Esta posibilidad de cambiar el fin sexual primitivo por otro, ya no sexual, pero psíquicamente afín al primero, es lo que designamos con el nombre de capacidad de sublimación. Contrastando con tal facultad de desplazamiento que constituye su valor cultural, el instinto sexual es también susceptible de tenaces fijaciones, que lo inutilizan para todo fin cultural y lo degeneran, conduciéndolo a las llamadas anormalidades sexuales. La energía original del instinto sexual varía probablemente en cada cual e igualmente, desde luego su parte susceptible de sublimación. A nuestro juicio, la organización congénita es la que primeramente decide qué parte del instinto podrá ser susceptible de sublimación en cada individuo. Pero además, las influencias de la vida y la acción del intelecto sobre el aparato anímico consiguen sublimar otra nueva parte. Claro está que este proceso de desplazamiento no puede ser continuado hasta lo infinito, como tampoco puede serlo la transformación del calor en trabajo mecánico en nuestras maquinarias. Para la inmensa mayoría de las organizaciones, parece imprescindible cierta medida de satisfacción sexual directa. Y la privación de esta medida, individualmente variable, se paga con fenómenos que por su daño funcional y su carácter subjetivo displaciente, hemos de considerar como patológicos. Aún se nos abren nuevas perspectivas al atender al hecho de que el instinto sexual del hombre no tiene originalmente como fin la reproducción, sino determinadas formas de la consecución del placer. Así se manifiesta efectivamente la niñez individual, en la que alcanza tal consecución de placer no sólo en los órganos genitales, sino también en otros lugares del cuerpo, llamados zonas erógenas, y puede por tanto prescindir de todo otro objeto erótico menos cómodo. Damos a esta fase el nombre de estadío de autoerotismo y escribimos a la educación la labor de limitarlo, pues la permanencia en él del instinto sexual le haría incoercible e inaprovechable posteriormente. El desarrollo del impulso sexual pasa luego del autorotismo al amor a un objeto, y de la autonomía de las zonas erógenas a la subordinación de las mismas, a la primacía de los genitales, puesto ya al servicio de la reproducción. En el curso de esta evolución, una parte de la excitación sexual emanada del propio cuerpo es inhibida como inaprovechable para la reproducción, y en el caso más favorable conducida a la sublimación. Resulta así que mucha parte de las energías utilizables para la labor cultural tiene su origen en la represión de los elementos perversos de la excitación sexual. Ateniéndonos a estas fases evolutivas del impulso sexual, podremos distinguir tres grados de cultura. Uno, en el cual la actividad del impulso sexual va libremente más allá de la reproducción. Otro, en el que el impulso sexual queda coartado en su totalidad, salvo en la parte puesta al servicio de la reproducción. Y un tercero, en fin, en el cual sólo la reproducción legítima es considerada y permitida como fin sexual. A este tercer estadio corresponde nuestra presente moral sexual cultural. Tomando como nivel el segundo de los estadios, comprobamos ya la existencia de muchas personas a quienes su organismo no permite plegarse a las normas en él imperantes. Hallamos series enteras de individuos en los cuales la citada evolución del impulso sexual, desde el autorotismo al amor a un objeto, con la reunión de los genitales como fin, no ha tenido efecto de un modo correcto y completo. Y de estas perturbaciones del desarrollo, resultan dos distintas desviaciones nocivas de la sexualidad normal. Esto es, propulsora de la cultura y desviaciones que se comportan entre sí como un positivo y un negativo. Se trata aquí, exceptuando aquellas personas que presentan un impulso sexual exageradamente intenso e indomable de las diversas especies de perversos, en los que una fijación infantil a un fin sexual provisional ha detenido la primacía de la función reproductora. Y en segundo lugar, de los homosexuales o invertidos, en los cuales, y de un modo aún no explicado por completo, el impulso sexual ha quedado desviado del sexo contrario. Si el daño de estas dos clases de perturbaciones del desarrollo es en realidad menor de lo que podría esperarse, ello se debe sin duda a la compleja imposición del impulso sexual, que permite una estructuración final aprovechable a la vida sexual, aun cuando uno o varios componentes del impulso hayan quedado excluidos del desarrollo. Así, la constitución de los invertidos homosexuales se caracteriza frecuentemente por una especial actitud del impulso sexual para la sublimación cultural. De todos modos, un desarrollo intenso o hasta exclusivo de las perversiones o de la homosexualidad hace desgraciado al sujeto correspondiente y le inutiliza socialmente, resultando así que ya las exigencias culturales del segundo grado han de ser reconocidas como una fuente de dolor para cierto sector de la humanidad. Los destinos de estas personas, cuya constitución difiere de la de sus congéneres, son muy diversos según la menor o mayor energía de su impulso sexual. Dado un impulso sexual débil, pueden los perversos alcanzar una coerción total de aquellas tendencias que lo sitúan en conflicto con las exigencias morales de su grado de cultura. Pero este es también su único rendimiento, pues agotan en tal inhibición de sus impulsos sexuales todas las energías que de otro modo aplicarían a su labor cultural. Quedan reducidos a su propia lucha interior y paralizados para toda acción exterior. Se da en ellos el mismo caso que más adelante volveremos a hallar al ocuparnos de la abstinencia exigida en el tercer grado cultural. Dado un impulso sexual muy intenso, pero perverso, pueden esperarse dos desenlaces. El primero, que bastará con enunciar, es el que el sujeto permanezca perverso y condenado a soportar las consecuencias de su divergencia del nivel cultural. El segundo es mucho más interesante y consiste en que bajo la influencia de la educación y de las exigencias sociales se alcanza, sí, una cierta inhibición de los impulsos perversos, pero una inhibición que en realidad no logra por completo su fin, pudiendo calificarse de inhibición frustrada. Los impulsos sexuales, coartados, no se exteriorizan ya desde luego como tales. Y en esto consiste el éxito parcial del proceso inhibitorio, pero sí en otra forma igualmente nociva para el individuo y que le inutiliza para toda labor social, tan en absoluto como lo hubieran utilizado la satisfacción inmodificada de los impulsos inhibidos. En esto último consiste el fracaso parcial del proceso, fracaso que a la larga anula el éxito. Los fenómenos sustitutivos, provocados en este caso por la inhibición de los instintos, constituyen aquello que designamos con el nombre de nerviosidad y más especialmente con el de psiconeurosis. Los neuróticos son aquellos hombres que poseyendo una organización desfavorable llevan a cabo bajo el influjo de las exigencias culturales una inhibición aparente y en el fondo fracasada. Esos impulsos y que por ello sólo con un enorme gasto de energías y sufriendo un continuo empobrecimiento interior pueden sostener su colaboración en la obra cultural o tienen que abandonarla temporalmente por enfermedad. Calificamos a las neurosis de negativo de las perversiones porque contienen en estados de represión las mismas tendencias, las cuales después del proceso represor continúan actuando desde lo inconsciente. La experiencia enseña que para la mayoría de los hombres existe una frontera más allá de la cual no puede seguir su constitución las exigencias culturales. Todos aquellos que quieren ser más nobles de lo que su constitución les permite sucumben a la neurosis. Se encontrarían mejor si les hubiera sido posible ser peores. La afirmación de que la perversión y la neurosis se comportan como un positivo y un negativo encuentra con frecuencia una prueba inequívoca en la observación de sujetos pertenecientes a una misma generación. No es raro encontrar una pareja de hermanos en la que el varón es un perverso sexual y la mujer dotada como tal de impulso sexual más débil una neurótica pero con la particularidad de que sus síntomas expresan las mismas tendencias que las perversiones del hermano más activamente sexual. Correlativamente en muchas familias son los hombres sanos pero inmorales hasta un punto indeseable y las mujeres nobles y refinadas pero gravemente nerviosas. Una de las más evidentes injusticias sociales es la de que el estándar cultural exija de todas las personas la misma conducta sexual que es fácil de observar para aquellas cuya constitución se lo permite impone a otros los más graves sacrificios psíquicos aunque claro está que esta injusticia queda eludida en la mayor parte de los casos por la tragresión de los preceptos morales. Hasta aquí hemos desarrollado nuestras observaciones refiniéndonos a las exigencias planteadas al individuo en el segundo de los grados de cultura por nosotros supuesto en el cual sólo quedan prohibidas las actividades sexuales llamadas perversas concediéndose en cambio amplia libertad al comercio sexual considerado como normal. Hemos comprobado que ya con esta distribución de las libertades y las restricciones sexuales queda situado al margen como perverso todo un grupo de individuos y sacrificado a la nerviosidad otro formado por aquellos sujetos que se esfuerzan en no ser perversos debiéndolo ser por su constitución. No es ya difícil prever el resultado que habrá de obtenerse al restringir aún más la libertad sexual prohibiendo toda actividad de este orden fuera del matrimonio legítimo como sucede en el tercero de los grados de cultura antes supuestos. El número de individuos fuertes que habrán de situarse en la franca en franca rebeldía contra las exigencias culturales aumentará de un modo extraordinario e igualmente el de los débiles que en su conflicto entre la presión de las influencias culturales y la resistencia de la constitución se refugiarán en la enfermedad neurótica. Surgen aquí tres interrogaciones. Primero, ¿cuál es la labor que las exigencias del tercer grado de cultura plantean al individuo? Segundo, si la satisfacción sexual legítima permitida consigue ofrecer una compensación aceptable de la renuncia exigida. Y tercero, ¿cuál es la proporción entre los daños eventuales de tal renuncia y sus provechos culturales? La respuesta a la primera cuestión roza un problema varias veces tratado ya y cuya discusión no es posible agotar aquí, el problema de la abstinencia sexual. Lo que nuestro tercer grado de cultura exige al individuo es, en ambos casos, la abstinencia hasta el matrimonio o hasta el fin de la vida para aquellos que no lo contraigan. La afirmación, grata a todas las autoridades, de que la abstinencia sexual no trae consigo daño alguno ni es siquiera difícil de observar, ha sido sostenida también por muchos médicos. Pero no es arriesgado asegurar que la tarea de dominar por medio distinto de la satisfacción un impulso tan poderoso como el impulso sexual es tan ardua que puede acaparar todas las energías del individuo. El dominio por medio de la sublimación, esto es por la desviación de las fuerzas impulsivas sexuales hacia fines culturales elevados, no es asequible sin una limitada minoría y aún a ésta sólo temporalmente y con máxima dificultad durante la fogosa época juvenil. La inmensa mayoría sucumbe a la neurosis o sufre otros distintos daños. La experiencia demuestra que la mayor parte de las personas que componen nuestra sociedad no poseen el temple constitucional necesario para la labor que plantea la observación de la abstinencia. Aquellos que hubieran enfermado dada una menor restricción sexual enferman antes y más intensamente bajo las exigencias de nuestra moral sexual cultural contemporánea, pues contra la amenaza de la tendencia sexual normal por disposiciones defectuosas o trastornos del desarrollo no conocemos garantía más segura que la misma satisfacción. Cada martes a las 10 y cuarto de la noche en Hora Española tienes una cita con la Sexualidad Femenina Radio. Encuéntranos en YouTube, en Facebook o en Spotify. Participa con tus preguntas y comentarios en este espacio dedicado al psicoanálisis y a la sexualidad femenina. El lema de Grupo Cero es, si somos más, podemos ser mejores. Cada semana quedamos, conocemos a poetas, nos intercambiamos, reflexionamos juntos, siempre en buena compañía. Para leer, aprender a leer y escribir poesía es un reto muy bonito. Nos encontramos una vez a la semana y la verdad es que está muy bien. Como dicen los poetas, cuantas más palabras se tengan mejor se vive. Poco a poco vamos construyendo una visión y una propia voz incluso poética. La poesía es la verdadera historia de los pueblos. Voy perdiendo la vergüenza al expresarme porque también el grupo hace que se soporte eso. A mí el taller de poesía me me encanta. Os recomiendo bastante. Si todo está destruido, no caben dudas. La única posibilidad es poética. Es una experiencia nueva.